El atractivo de las aplicaciones antivirus gratuitas es siempre tentador. Pero me pregunto cuántos usuarios de antivirus gratuitos han descargado aplicaciones falsas que recopilan y venden datos. O que de hecho ofrecen un bloque patético de funciones que en realidad no pueden proteger sus dispositivos. Sí, gratis no viene realmente de la mano con la seguridad. Pero no te preocupes, te hablaré de las mejores antivirus gratuitas que son confiables y seguras. El primero es Total AV. Es totalmente legítimo y se puede utilizar de forma totalmente gratuita en todos los dispositivos principales. Por lo que independientemente de si estás buscando un antivirus gratis para Windows 10, 11, Mac o dispositivo móvil, es accesible. En cualquier caso, todas las aplicaciones son fáciles de usar. El diseño es bastante tradicional para un antivirus, con las principales pestañas a la izquierda y el acceso a todas las funciones adicionales se encuentra dentro de la aplicación. Esto hace que sea fácil de entender para todos los niveles de usuarios y hace que la experiencia sea igual en todos los sistemas operativos. En cuanto a las funciones que ofrece, es esencial destacar la protección antivirus gratuita. Puedes detectar y eliminar malware con el escáner anti-malware. Además, hay una extensión gratuita para el navegador con protección contra el phishing y el adware. Y eso es todo. De forma gratuita podrás utilizar la aplicación en un dispositivo, pero no esperes ninguna función adicional para la eliminación de malware complejo. Bueno, puedes ver las funciones premium en el panel de control, pero en realidad no podrás usarlas. Sí, están bloqueadas tras un muro de pago. Un movimiento bastante habitual en una herramienta antivirus gratuita. Y no deja de ser algo molesto. Pero lo más importante es lo bien que el antivirus detecta y elimina las amenazas, ¿verdad? Si nos fijamos en las puntuaciones de las pruebas independientes más recientes del prestigioso Instituto de Pruebas AVTest.org, los resultados son magníficos. Total AV se come todo tipo de amenazas como desayuno, incluido las más antiguas, que están más asentadas, y las más nuevas, que son más difíciles de detectar. Los resultados de junio incluso superan las medias del sector. Para tener un poco más de perspectiva, realicé mis propias pruebas. Para ello, coloqué 100 muestras de malware en un dispositivo y realicé un análisis completo. Entre ellas, había una combinación de amenazas nuevas y antiguas. Y me fijé primero en los índices de detección. Aquí se encontraron 83 de los archivos plantados. Pero lo que es más impresionante es la ligereza de la CPU durante los escaneos. De hecho, es uno de los antivirus que menos recursos consume de los que he probado. Los escaneos fueron rápidos también, demostrando ser más eficientes y rápidos que sus rivales gratuitos, como Windows Security, y detectando más amenazas que otros proveedores gratuitos, como Malwarebytes. Además, dado que utilizan la misma base de datos de Malware para el Antivirus Scan Premium y el gratuito, ambas versiones deberían ser capaces de detectar una cantidad similar de amenazas. Solo espera que haya una gran diferencia en las personalizaciones del análisis y en las funciones adicionales. Para algunos nuevos usuarios de antivirus o para aquellos que no son tan expertos en tecnología en general, esto puede parecer suficiente. Pero el software Antivirus Premium puede aumentar los límites de dispositivos, obtener funciones más avanzadas y protección general. La verdad es que me incluyo en esta estadística. Como ves, un antivirus gratuito solo puede protegerte hasta cierto punto. Por eso quiero hacerte una propuesta. Prueba un antivirus premium, pero gratis. ¿Cómo? Total AV tiene una garantía de devolución de 30 días a la que puedes acceder haciendo clic en el primer enlace de la descripción. Con él puedes desbloquear todo tipo de cosas interesantes, como la protección avanzada en tiempo real, que protege tu dispositivo sin que tengas que ejecutar escaneos. Las herramientas de limpieza del sistema gestionan las cookies y el historial en línea, además de desinstalar aplicaciones antiguas y eliminar archivos duplicados. Cuenta con uno de los mejores bloqueadores de anuncios del mercado, que no solo bloquea las ventanas emergentes, sino también los anuncios en video. Además, te da acceso a protección contra ransomware, lo que garantiza que un ciberdelincuente no pueda cifrar tus datos y pedirte mucho dinero a cambio de descifrarlos. Y esas son solo un par de ventajas. En general, Total AV es una aplicación muy fácil de usar, ideal para principiantes. Las puntuaciones de detección son excelentes y los análisis no consumen una gran cantidad de recursos del sistema. En cualquier caso, si decides continuar con tu suscripción, el costo mensual de Total AV es una fracción del precio de otros proveedores antivirus rivales. Y puede ser aún mejor usando mi descuento para el mejor antivirus escaneando el código QR o dando clic en el enlace abajo en la descripción también. Si no, tengo otra recomendación de mejor antivirus gratuita y es Bitdefender. Lo que destaca inicialmente es que a diferencia de Total AV, este antivirus gratuito te permite utilizar tres dispositivos, pero eso no es lo único tentador. Bitdefender es extremadamente fácil de usar. La suite tiene categorías a la izquierda y me gusta poder personalizar las funciones a las que se puede acceder directamente desde el panel de control. Ejecutar un análisis es tan sencillo como abrir la aplicación y pulsar esta casilla. Pero, como nos han dicho a todos alguna vez, no todo es la apariencia. También importa el interior. O al menos eso es lo que me digo a mí mismo. En el caso de Bitdefender, esto se traduce en análisis diarios de virus. Además, cuenta con protección gratuita en tiempo real capaz de detectar cambios o actividades sospechosas en tu dispositivo y protegerte de cualquier daño. Además, obtendrás protección en línea que evita el phishing y el fraude en línea. Y bloquea cualquier URL maliciosa, todo gratis. Sin embargo, las afirmaciones de ofrecer la mejor protección contra virus deben estar respaldadas por cifras. Así que, veamos los datos. La misma empresa independiente otorgó a Bitdefender la máxima puntuación en la detección de distintos tipos de amenazas. Y para comparar Bitdefender con Total AV, al analizar mis propios resultados, Bitdefender obtuvo buenos resultados, ya que detectó más amenazas, pero en un plazo considerablemente más largo, casi tres horas. Dicho esto, escaneó casi el doble de archivos y consiguió mantener la carga media de la CPU mucho más baja que la mayoría de antivirus. Lo que sí puedo decir es que la aplicación decidió ejecutar una actualización durante el escaneo, algo que no pude evitar de ninguna manera. Después de unos 40 minutos, la aplicación se reinició, el análisis se detuvo y tuve que empezar todo de nuevo. Aunque no creo que esto ocurra a menudo, es una molestia que vale la pena conocer. Por lo demás, Bitdefender es un excelente antivirus gratuito para Windows 10, 11 o incluso Mac, porque protege tu dispositivo las 24 horas del día. Tiene un poco más de funcionalidad que otras alternativas gratuitas, pero es una experiencia básica en comparación con lo que puedes hacer con la contraparte Premium. Por ejemplo, los paquetes Premium también incluyen una garantía de devolución del dinero de 30 días. Esto ofrece una gran oportunidad de probar sus funciones avanzadas sin riesgo alguno. No solo hay protección contra malware. Si a esto le añadimos el control parental, que hace más segura la experiencia en línea de toda la familia, e incluso funciones antirrobo que permiten bloquear el dispositivo a distancia en caso de robo, el paquete es muy completo. Los planes de nivel superior incluyen funciones de privacidad, como una VPN que anonimiza autotráfico en Internet, e incluso un gestor de contraseñas que almacena todos tus datos cifrados. Por último, está el cortafuegos, que vigila toda tu red en busca de problemas de seguridad. Y está claro que un plan antivirus gratuito no te ofrece la misma funcionalidad. Por supuesto, Bitdefender es un antivirus gratuito más funcional en comparación con Total AV. Se puede utilizar más dispositivos y es uno de los favoritos entre los usuarios de Reddit y YouTube. Sin embargo, después de probar su versión Premium, te recomiendo que lo pruebes por ti mismo para disfrutar de la experiencia completa. Bien, y si resulta que quieres aún más funcionalidades, más personalizaciones y una lista de características realmente extensa, entonces quédate un poco más porque de lo que voy a hablar a continuación es un poco fuera de lo común. Esta es mi opción alternativa, el antivirus Norton. Debo decir que en realidad no viene con un plan gratuito, pero la garantía de devolución del dinero se extiende hasta los 60 días y el precio será exclusivo si utilizas los enlaces de la descripción. Es tiempo más que suficiente para probar funciones tan completas como la copia de seguridad en la nube, que protege tus archivos frente al ransomware almacenándolos de forma segura en los servidores de Norton. El antirrastreo te ayuda a evitar la recopilación de datos de terceros mientras vas de una página web a otra. También dispone de SafeCam para detener a los chismosos e incluso de Dark Web Monitor que te avisa si alguna de tus credenciales se ve comprometida en bases de datos de la Dark Web. Por último, el cortafuegos inteligente es más funcional que la versión de Bitdefender, ya que supervisa tanto el tráfico recibido como el enviado. Me gusta lo personalizables que son los análisis y el hecho de que obtengo información que me insta a analizar cualquier archivo que puede parecer sospechoso. Aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de las funciones se abren en distintos Windows, lo que hace que navegar por Norton sea un poco más complejo que por Total AD o Bitdefender, por lo que los recomiendo para usuarios de antivirus con más experiencia. Aunque su precio puede parecer un poco caro en comparación, incluso su plan más barato tiene un montón de características avanzadas, incluyendo el gestor de contraseñas y copia de seguridad en la nube. Por lo demás, las suscripciones más caras justifican con creces su precio con funciones sofisticadas como la VPN, varias funciones contra el robo de identidad y mucho más. Pero, ¿qué hay de las puntuaciones en detección de malware? Si nos fijamos en los resultados independientes, Norton también obtuvo la máxima puntuación. En mis propias pruebas, la cosa está un poco mezclada. Norton detectó más archivos maliciosos que Total AD y lo hizo en mucho menos tiempo que Bitdefender. Pero el uso de la CPU fue el más alto de las tres, lo que significa que aunque está obteniendo una buena detección en el momento oportuno, es posible que debas dejar tu equipo tranquilo mientras se ejecutan los análisis completos. Especialmente si tu dispositivo es antiguo. Lo entiendo, este no es el medio más tradicional de conseguir un antivirus gratuito, pero la garantía ampliada de Norton significa que puedes probar un montón de funciones a las que no tendrías acceso de otro modo. Si eres un usuario experto en tecnología, te recomiendo esta opción en lugar de un paquete gratuito inferior. Mira, la necesidad de un antivirus es tan vital como siempre y cada día hay más usuarios de antivirus. En resumen, que sea gratuito o de pago, pero asegúrate de que el software que elijas sea confiable. Siempre, siempre recomendaré un antivirus premium para obtener la mejor protección y con la garantía de devolución del dinero te aseguras un acceso sin riesgos a herramientas totalmente funcionales. Los cupones del antivirus están en la descripción. Decidan lo que decidan. Manténgase seguros. ¡Gracias! 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 Gracias.